El Banco Central de Nicaragua ha publicado las estadísticas de remesas procedentes del exterior correspondientes al mes de febrero del 2021. De acuerdo con los datos mensuales publicados en febrero, las remesas totalizaron en 153.6 millones de dólares, registrando un aumento de 6,8% respecto a igual mes del año pasado. Las principales fuentes de origen de las remesas fueron Estados Unidos con el 60%, seguido de España con el 15%, Costa Rica con el 13%, Panamá 3,6% y Canadá 1,2%, que en conjunto representaron el 94.7% del total de ingresos por esta vía. Las fuentes de remesas procedentes de Canadá registraron un crecimiento interanual de 46,2%, las de España también registraron un aumento de 24,1% y las de Estados Unidos incrementaron en 16,2%, mientras que las remesas procedentes de Panamá y Costa Rica registraron una disminución interanual de 20% y 18,3% respectivamente. En el acumulado a febrero, las remesas registran un aumento de 26,7 millones de dólares, 9,4% con respecto a igual periodo de 2020. En total se sitúan en 309 mil millones de dólares. Las remesas procedentes de Estados Unidos acumulan 186,8 millones de dólares y las de España 49,4 millones de dólares. Marcos Medina, Noticias 12